Representantes de Cancillería y de la Alianza Nacional del TPS se reunieron en la ciudad de San Miguel con parientes salvadoreños que residen en los Estados Unidos y que son beneficiarios con el Programa de Estatus de Protección Temporal Migratorio que vencerá en 18 meses. El objetivo de la reunión era documentar los testimonios de los familiares de las personas que se acogieron a la última extensión del TPS a fin de entregar videos y audios a las instancias correspondientes que podrían influir con la legalización de los compatriotas que están en la nación estadounidense. Los organizadores de la actividad indicaron que se escogió la ciudad de San Miguel para realizar el encuentro porque el oriente es una de las zonas del país desde donde más salvadoreños emigraron hacia los Estados Unidos. Informo para la prensagrafica.com, Flor Lazo.